Porque soy como soy, sin razón me desprecian Porque vivo entre gente que dices Que no es de tu altura, que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy, sin razón me desprecian Se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar Que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Va a poder olvidar tantas cosas Tendrían que matarlos Si de veras te vas Me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta Mejor ni la escribo Este adiós corazón Te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Yo le hallaba Por favor Yo le hallaba por favor